En realidad las expectativas siempre para estos eventos son muy grandes dentro de la institución, porque bueno, se pone en marcha todo un grupo de personas a trabajar en este tema desde mucho tiempo y como estos congresos son vianuales, o sea, cada dos años, este año nos toca, entonces bueno, se va creando de a poco empieza a gestarse esta expectativa hasta que bueno, van llegando los días que nos ponemos todos muy ansiosos, pero en realidad convocamos a todos los colegas que están relacionados directamente al colegio, todos trabajan de mayor o menor medida y está pensado siempre esta actividad para llevarle, digamos, actualidad al profesional, o sea, el profesional que está todo el día en su trabajo y que por allí ve en este espacio un momento, digamos, para tomar un poco de estado de todas las actividades que se desarrollan alrededor de la profesión. Esto arranca el 3 de agosto, 4, 5, 6, 9 y 10 de agosto. O sea, arranca un martes, el martes 3, 4, 5 y 6 y el lunes 9 y 10 de agosto. Esta es la modalidad que tiene, va a ser vía la plataforma Zoom, va a ir de 18 a 20 horas, que calculamos ese rango horario, porque consideramos que allí, digamos, hay más disponibilidad de tiempo para los colegas para poder asistir, o al que no sea colegas y que tenga interés, por, digamos, por la banda horaria, digamos, como para no ocupar el día y en esos momentos de disponer en la agenda un momento para asistir al Congreso. Dentro, digamos, en el marco general del Congreso, pero también se desarrollan justamente, cada dos años hacemos jornadas de las comisiones que están conformando el colegio. En este caso, en estos momentos ya se está sustanciando dentro de lo que es la comisión de suelo, se está sustanciando la jornada de comisión de suelo. Luego de que termina, digamos, el periodo del Congreso, arranca la actividad que tiene que ver con la comisión de las cuartas jornadas provinciales fitosanitarias. Esto está a cargo de la comisión fitosanitaria del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Eso va a arrancar en septiembre, eso va a ir el día arranca. Son tres jornadas, el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de septiembre. La modalidad es la misma y el horario es el mismo, que veníamos trayendo desde el Congreso. Perfecto. Y, en este caso, tenemos, digamos, una mirada exactamente, un hilo conductor y exactamente puesta en lo que son la evolución de los fitosanitarios y, sobre todo, las nuevas tecnologías que hacen a la aplicación de estos fitosanitarios. Arranca en octubre las quintas, creo que son, jornadas urbanas y periurbanas. Allí, en la página web del colegio, en www.ciapcordoba.org.ar, van a encontrar todo el programa con el desarrollo y los disertantes. Solamente se acepta, digamos, previa inscripción. Es sin costo, pero tiene que estar inscrito.